El 11 de agosto, sin sede todavía, estará definiéndose, pero lo importante, como bien dice el Zócalo allí, Talleres vs. Estudiantes el 11 de agosto, miércoles o jueves, chicos, después me dicen de lo que va a ser, bueno, uno de los partidos interesantes, importantes para estudiantes, porque pensemos que al margen de todo eso, de todo lo que hemos visto, de la Primera Nacional y, bueno, de diferentes cuestiones que se vienen suscitando, está esto de la Copa Argentina para jugar el 11 de agosto, Estudiantes y Talleres, y bueno, evidentemente para Talleres lo propio, sabiendo que quizás por primera vez en mucho tiempo tiene el cuadro más o menos abierto en este aspecto para, bueno, aspirar a uno de los grandes objetivos para el equipo cordobés como es esta Copa Argentina, 11 de agosto, que estarán jugando Estudiantes y el Conjunto Matador. Dicho esto, nos metemos, chicos, con la Liga Regional o con River, bien, River y Colón, lo que fue el partido del día de ayer, el triunfo Sabalero, el triunfo del campeón del fútbol argentino en cancha de River, no está bien River en condición de local en los últimos partidos, bueno, no ha podido prevalecer prácticamente en ninguno de los que ha jugado con el césped nuevo, leía la estadística, creo que son de 11 partidos o de 16 partidos, 5 ganados, una cosa más o menos así, bueno, no puede River de local ser el que tiene que ser, es cierto, es un partido donde se miró mucho más que nada lo que va a pasar con Argentinos Juniors y el partido por Copa Libertadores, pero bueno, es también una situación de poder en condición de local, bueno, tener esa supremacía que no la ha tenido al menos hasta este momento, empató justamente en cancha de River en el Monumental con el bicho en el partido de día de los octodos de final de la Copa Libertadores, bueno, estuvo cerca en algún momento, el tiro en el palo, el cabezazo allí, Carrascal, Julián Chico y compañía, Colón que ya lo ganaba por 1-0, interesante, Colón Domínguez es alguien que tiene en esto, bueno, quizá la medida justa para el mismo equipo y me parece que es importante decirlo así porque ha sido el campeón y porque en definitiva, bueno, muchos son los argumentos, Rodrigo Aliendro, aquí Jair Góez, este colombiano convirtiendo en un golazo realmente, realmente golazo el de Góez para el 2-0 con 1-0 porque había sido expulsado un futbolista Zavarero sobre el final, sobre el comienzo del partido, los 11-12 minutos se dio la expulsión y bueno, en definitiva a partir de allí Colón tuvo un partido muy inteligente y lo terminó ganando 2-0, descontaría Suárez 2-1, River fue, insistió con todo lo que tenía y no pudo torcer o cambiar la historia de lo que era una derrota, bueno, prácticamente consumada que terminó por consumarse más allá del gol de Matías Sobras de Cabeza y el descuento del conjunto millonario que no pudo en condición de local y que de esta manera, bueno, termina o queda en este debut del torneo de primera división con una derrota jugando justamente en el estadio monumental 2-1 fue el triunfo, como lo decíamos, de Colón de Santa Fe frente a River los que empataron pero con caras muy conocidas y con, bueno, una muy buena noticia para el fútbol riocuartense, de la liga, para estudiantes, fue San Lorenzo con el debut de Francisco Alba, vamos a ver si tenemos suerte en estos días de charlar con él y bueno, en definitiva contar un poco las sensaciones o las semblanzas de lo que ha dejado un partido, bueno, indudablemente muy especial, la confianza de ese hombre bueno, vaya portento, no solo el gober rondina sino también Paolo Montero todo lo que significa para el fútbol italiano, para el fútbol uruguayo los mejores defensores de Sudamérica toda, de todos los tiempos, absolutamente con el debut de Néstor Ortigosa como titular, ¿no? y creo que cumpliendo un partido correcto, esto también es que nos toca muy de cerca recordemos la vinculación de Ortigosa con estudiantes y bueno, en definitiva, sumar minutos en este aspecto también debe ser interesante para él el gol del Ubito Fernández para el 1-0 de San Lorenzo bueno, terminaría empatándolo Arsenal de Sarandi ya en el segundo tiempo un partido, bueno, siempre difícil, que tiene, que revista Arsenal mucho más en su cancha ese favoritismo de una cancha muy difícil, ¿no? algo parecido a lo que pasa con Argentino Juniors por todo lo que, bueno, es jugar justamente allí en el viaducto con Lucas Suárez y con Bruno, no, con Lucas Suárez, Sepulveda y Beradí fueron suplentes en el partido de ayer por la tarde con los goles de Ubita Fernández, como decíamos y de Mateo Carabajal para el empate después se empataron 0-0, Independiente y Argentino Juniors en el marco de lo que fue, bueno, el cierre de la actividad del día domingo de esta primera edición del fútbol argentino recordando que para hoy a las 6 de la tarde en Santiago del Estero Central Córdoba jugará con Banfield y a las 20.15 hoy Cruz con Rosario Central para, en un ratito, en minutos Quilmes con Belgrano y el Deportivo Maipú con Gimnasia de Mendoza pero para el cierre nos metemos con la Liga Regional y escuchamos a Gualdemar Borgarello que charlaba con Marcelo Ortiz hace minutos y esto decía el técnico de banda norte todavía con la incertidumbre como bandera lamentablemente de este tiempo, lo escuchamos Bueno, Gualdemar, un cambio de semblante por la vuelta al trabajo Tal cual, tal cual con muchas expectativas, muchas ganas de volver y bueno, a ponernos a punto ahora para lo que sea el comienzo del torneo Bueno, todavía no hay fecha pero ya por lo menos está esta posibilidad de volver a entrenar ¿Con qué grupo estás trabajando? Estamos trabajando con el grupo que nos despedimos de primera y tercera y bueno, de a poco activando los motores hoy es el primer día así que bueno, con las mejores expectativas y a prepararse ¿Desde qué lugar se trabaja? ¿Más de lo físico, de lo psicológico? ¿Cómo encontraste el plantel? ¿Cómo fueron tus primeros minutos? No, con muchas ganas lo psicológico para mí va a ser el envión de poder volver es importante y bueno, y lo físico y lo futbolístico se va a ir llevando al paso de los días pero el equilibrio de esas tres cosas va a ser lo que nos va a poner a punto Bueno, ¿cuánto es la cantidad? decías, de primera y tercera en número, ¿cuántos son? Bueno, como es el primer día algunos se tienen que reacomodar con los horarios de trabajo porque hemos vuelto al horario habitual de la siesta donde se entrenó históricamente así que bueno el número va a ser más o menos entre 30 y 40 jugadores y de a poco se van a ir sumando los muchachos con el pasar de los días Bueno, el objetivo obviamente sigue siendo el mismo de tratar de reinsertar nuevamente los primeros planos de Banda Norte Claro, claro nosotros lo tenemos como objetivo principal sabiendo que hay un proceso en el medio también que es de recambio y de incursión de juveniles donde ellos van a tener un papel preponderante también en el primer equipo así que bueno es incursionar a los juveniles en busca del objetivo mayor que es el ascenso Bueno, ¿por lo pronto todos los días al mediodía van a estar entrenando? De lunes a viernes es el comienzo hasta que comience el torneo después lo haremos con cuatro rutinas semanales una vez comenzada la competencia Bueno, cuando ya tengas la fecha prevista esto se va a ir intensificando se va a ir intensificando los trabajos tenés pensado amistosos bueno, me imagino todo un sinnúmero de cosas que abre el abanico de saber una fecha exacta que uno está Seguro, sí la idea es ir avanzando con el correr de los días ir tomando ritmo y bueno y sabiendo ya la fecha después uno puede ir adelantándose con el tema de amistosos está todo planificado de acuerdo a las disposiciones que vengan de arriba después de ahí aceleraremos los tiempos que hay que hacer que acelerar Bien, hablaba Borgarero y nosotros terminamos este programa del deportivo hasta mañana a las 14 como siempre con toda la información de mucho fútbol que tenemos en esta siesta y muchas cuestiones para ir compartiendo será hasta mañana chau 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 Chau